La especie de ave Gallegus tucanis, comúnmente conocida como Lady Paro, Doña Rogelia o simplemente la Yoli, es un ave de la familia de los tucanes que destaca por tener un gran pico y un diminuto cerebro. No es raro verla cambiar de look constantemente y a pesar de su aspecto amigable y aparentemente inofensivo, la Gallegus tucanis es, sin lugar a dudas, un ave traicionera y potencialmente peligrosa. Pues tan fácil es verla formar alianzas con otras especies como ver que tiempo después las traiciona sin contemplaciones. La Pabrinus roedoris, la Pitonus velaris o la Menestris monterus son, por ejemplo, algunas de sus últimas víctimas. Esta peculiar especie tiene un alto concepto de sí misma y cree que hace, como ella misma dice, cosas chulísimas, pero en realidad, en su ambición desmesurada por imponer sus convicciones, es capaz de destruir todo un ecosistema, provocar la escasez de alimentos y arruinar la vida de millones de especies. Así es la Gallegus tucanis, una especie quizás de aspecto inocente, pero que oculta en su interior una naturaleza profundamente destructiva y despiadada.